las variantes que pegan fuerte realmente son las mejores variantes a ver en este vídeo vamos a tomar tanto brechadas como peleas permeadas sin excluir ni tomar mucho en cuenta ninguno de los dos así que digamos que están igualados en una misma balanza entonces para tomar eso en cuenta para empezar decir que una variante que pega duro es una buena variante sería lo mismo de sería lo mismo que decir que manos pesadas es una buena variante entonces ya creo que se van a ir imaginando por dónde van los hilos en brechas la habilidad es lo más importante porque es lo que decida la partida y no tanto el daño porque ahí tenemos varias estrategias que podemos seguir y no importa tanto el daño porque tampoco hay tanto aumento en la defensa por parte de los modificadores pero en peleas premiadas ya tenemos que en una racha de más de 70 me parece ya tienes un aumento del 500% en la vida de tus rivales entonces ahí empiezas a considerar un poco más el ataque pero déjame decirte que tampoco es la solución ahora obviamente en peleas en una racha alta vamos a necesitar mucho ataque porque si no nuestros golpes básicamente van a ser cosquillas pero si un buen ataque no está acompañado de una buena habilidad de nada te sirve entonces es por eso que que manos pesadas es tan mala porque no se puede acoplar a esa habilidad y no le sirve para nada tener tanto ataque es la que tomo como ejemplo porque es la que más gente está de acuerdo con que no es la mejor cerebelá tener buenas habilidades tampoco asegura una victoria porque como dije si no está acompañado de un buen ataque no vas a hacer ni cosquillas entonces considerar degradar la vida como por ejemplo hermanas ala o consangrados polaridad inversa o lo que sea y te puede ayudar bastante en una racha bastante alta por otra parte en brechas tenemos que mucho ataque es perjudicial porque muchos nuevos van a basarse en el reflejo de daño así como penguin no recuerdo ahorita mismo cómo se llama su catalizador pero creo que me entienden buen di buen viaje creo que era que te regresa una parte del daño además de su cartel de su ilustre que te regresa daño por golpes críticos entonces tener mucho ataque va a hacer que se te refleje mucho daño a ti también entonces qué es lo que pasa vamos por variantes que se generen algún tipo de inmunidad o barrera para reducir el daño pues sí podría ser pero esas variantes no suelen ser tan atacantes o no suelen tener un ataque tan alto creo que xbox es una excepción bastante conocida pero pero generalmente estas variantes que se generan efectos defensivos pues están centrados básicamente en defensa y tienen un ataque bastante bajo lo cual hace que nos sirvan para peleas premiadas entonces pues tenemos este como revolucionario por decirlo de alguna manera y entonces qué es lo que pasa tenemos variantes para peleas premiadas o variantes para brechas si tú te centras en subir mucho ataque entonces te sirve para peleas premiadas pero no para brechas pues tampoco porque no todos los nudos en brechas se basan en regresarte de daño y también están bastante armadas con defensa y vida por propia contribución entonces hay que adaptarse a la situación creo que el punto de este vídeo es que hay que adaptarse a la situación tanto si vas a jugar en brechas o en peleas premiadas porque si lo especial de este juego es que te da una buena capa de personalización a tus personajes para que tú sepas qué es lo que vas a hacer con ellos para que tú sepas cuál es la estrategia que puedes utilizar para pasar este nodo tan complicado en brechas para pasar este equipo tan complicado en peleas premiadas entonces si algo puedo sacar de este vídeo es que no sé qué más decir adiós pensaron que habrían un vídeo de menos de ocho minutos aquí jajaja no creo que cabe mencionar que no está bien y es a ninguno de los extremos no está bien sólo centrarse en la habilidad sino que también está bien fijarse un poco en el daño es verdad que te dicen que si la armas bien seguro le puedes sacar provecho y no digo que no sea así pero tipo que también puedes armar una variante que el ataque sea ilimitado no significa que tú vas a subirlo ilimitadamente no no es que subas cinco movimientos a nivel 15 y que todos te den estadística de ataque entonces creo que decir que un personaje bien armado es bueno creo que falta falta información falta algo porque si puedes tenerlo bien armado así con estadísticas de ataque al full con perforación con precisión con lo que tú quieras pero pero no importa porque la propia estadística del personaje es de 5000 por ejemplo en el caso de un oro entonces sí es importante que un luchador se genere algún tipo de ganancia de rabia que aumente su ataque pero también hace falta que reduzca la vida de alguna manera consangrado esto para peleas permeadas y por otra parte en brechas que tenga una buena supervivencia que tenga alguna habilidad para quitar efectos positivos o algo así no sé no juego mucho brechas el punto es que sí estadísticas y habilidades son diferentes pero creo que si vas a utilizarlo solamente para peleas premiadas te sale mejor combinarlos sacar un super personaje super bien armado que te ayude a eliminar a cualquier luchador del juego y creo que vas a ser feliz viendo como se destroza cualquiera entonces eso ha sido todo este video espero que les haya gustado la verdad un video bastante corto como todos los que están saliendo últimamente no sé por qué no soy capaz de llegar a más de 10 minutos yo quiero llegar a más de 10 minutos porque no llego a más de 10 minutos ni siquiera puedo hacer un video de 15 minutos ya se ve lejano bueno eso nos vemos en un futuro cercano si han visto cierta inactividad que ven que ya no subo videos cada 3 días pues eso es que realmente no quiero subir cualquier cosa pero tampoco se me ocurre que subir entonces si tienen alguna idea de algún video lo apreciaría muchísimo la serie de de las historias de los personajes va a seguir pero hacer uno de esos videos toma bastante tiempo entonces nada nos vemos en el próximo video buscando una idea más original nos vemos y y chao se cuidan peguen por la sombrita y